Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva Brawl Talk Vale, que acaba de salir hace unas pocas horas Yo estaba en directo cuando salió la Brawl Talk, vale, me pilló orden imprevisto Y reaccioné en directo a esa Brawl Talk Pero en este vídeo os voy a explicar un poquito por encima de que trata la nueva actualización De que trata la nueva Brawl Talk Por si alguien pues no lo entiende o cualquier cosa Nadie se ha entrado de la Brawl Talk, que yo creo que todo el mundo ya se habrá enterado Pero igualmente yo lo voy a introducir todo al español Y os voy a comentar cosas por encima que a lo mejor no os habéis entrado muy bien Para explicaros exactamente todo lo que se viene en la próxima actualización Si me vais a preguntar cuándo es la fecha de la actualización Puede ser mañana, puede ser pasado, no lo sé, vale Pero no creo igualmente que tarde mucho, vale Igualmente no creo que se salga de este mes Como ya os digo la actualización Pero para mí yo creo que incluso la actualización sería mañana, vale Cuando veis el vídeo, espero, bueno, cuando veis el vídeo Será el día 27, no sé que hora exactamente lo veréis Pero hoy, día 27, creo que saldría la actualización, vale En este caso se viene, en este caso, en este caso se viene un nuevo Brawler Llamado 8-bit, vale 8-bit en inglés y sería 8-bit en español Y este nuevo Brawler, vale, si os habéis fijado Es una máquina de arcade, vale Es una máquina de arcade, como podéis ver ahí, Dani, que está manejando Lo que viene siendo el nuevo Brawler, vale El nuevo personaje Es una especie de máquina de arcade, vale Lo que viene siendo el nuevo juego que ha salido de más Salía una máquina de arcade llamada Bueno, una máquina de arcade en sí, vale Ponía 26 beta ¿Qué ocurre? Que día 26, aparte de la beta, ha salido la Brawl tal, ¿no? No sé si quiere decir algo, por así decirlo Pero yo os voy a dar mis especulaciones, vale Por así decirlo, daros cuenta de que ha salido Rush War Y de repente sacan una máquina de arcade No sé si tiene que ver, pero ya os digo yo esa información, vale Aparte, bueno, este nuevo Brawler, vale Como ya os digo, es una especie de máquina de arcade Que dispara, vale, láser Aunque es bastante lento, vale El Brawler es lento, pero no quiere decir que a la hora de disparar sea lento No, es lento a la hora de moverse Pero a la hora de disparar es bastante, bastante A ver, tampoco es muy rápido como Crow Pero su ataque es normal en sí, vale No es lento a la hora de atacar Como ya os digo, chicos Estoy leyendo toda la información que tengo aquí, vale Para no perder nada Y que, pues bueno Podáis tener toda la información posible Y todo lo que he podido buscar por internet Y todo, vale, chicos Su super, vale Es una especie de... Es parecida a la de la PAM, vale Es una torreta parecida a la de la PAM Pero esta torreta En vez de curarte Lo que te hace es darte fuerza, vale Por así decirlo Es como una poción del Clash of Clans De lanzar la fuerza Y pues hace más daño Pues igual Es una torreta que te da fuerza A todos los de tu equipo Y haces muchísimo más daño Es como una especie de Energy Drink, vale De la bebida energética Pues igual Simplemente que, pues bueno Pues esta torreta dura el tiempo Simplemente, pues que la pones Y que otro Brawler la pueda partir ¿No, enemigo? En este caso Si juegas en su prevención Solamente te dará, pues, a ti fuerza, vale Lo siguiente, chicos En este caso Lo siguiente que han metido Por así decirlo Es que Este Brawler Bueno, antes que nada Este Brawler lo podrás conseguir A las 6.000 copas, vale Para que no lo sepa Este Brawler lo puedes desbloquear A las 6.000 copas Y el rango de la torreta Para que no sepa Es mayor que el rango De la torreta de la PAM No sé si os habéis fijado, vale Que el rango, vale Lo sé, estoy viendo la imagen Por aquí de fondo Es mayor el rango De la torreta De este nuevo Brawler Que el de la PAM Vale, chicos En este caso Bueno Como ya os he dicho A la hora de atacar Pues es rápido, vale Pero a la hora de andar Pues es bastante lento Ya que es una máquina de arcade Y como que le pesan los pies Eso es lo que ha dicho, ¿no? Que le pesan como los pies Por así decirlo, ¿no? También me van a añadir Como ya os digo, chicos Nuevas skins, vale Una de ellas es esta skin Que vais a ver por aquí De león Que la verdad Me ha parecido bastante interesante Y me ha molado muchísimo Esta nueva skin de león A mí la verdad Que me ha encantado bastante Esta nueva skin de león No sé ustedes, vale Pero para mí La nueva skin de león Es bastante locura Me mola bastante Y es parecida Bueno, es un tiburón en sí Si os fijáis Es una especie de tiburón Playero Es un león playero, vale Sí La verdad que mola bastante No sé si le pondrán de nombre El tiburón León tiburón O león playero No sé que le pondrán Pero es un tiburón, vale Chicos, si os fijáis Es un león tiburón No hay más nombre Lo siguiente, chicos Como ya os digo, vale Una vez que han añadido Estas nuevas skins de león Han añadido una nueva skin Para el nuevo brawler Que han añadido, vale Han añadido una nueva skin Está el personaje normal, vale Como podéis ver Como ya os digo Por aquí Está el brawler normal Y la nueva skin Pues de este nuevo brawler Sería este, vale Si os fijáis Es en rojo Y los ojos en verde Mola bastante El efecto que le han añadido O que le han querido añadir Por así decirlo A este nuevo brawler Mola muchísimo, ¿no? No sé ustedes Pero a mí me gustaría Chicos, que me pusierais Por los comentarios Qué skin os ha molado más Y pues qué nota le daríais A todas las skins Que van a añadir en el juego Como ya os digo La actualización No sé qué fecha la sacarán Pero una vez que saquen La actualización Pues irán sacando A mediados los brawlers Vale, no creo que saquen La actualización Y de repente saquen Todos los skins De todos los brawlers No, probablemente saquen La actualización Estará el nuevo brawler Ya disponible Pero más adelante Añadirán Lo que viene siendo Las nuevas skins ¿Vale? Lo siguiente chicos Para quien no lo sepa También Es que pues bueno Van a añadir clasificaciones ¿Vale? Para los puntos estelares ¿Vale? Para quien no lo sepa Es decir Os comento Mucha gente se ha quejado Y es normal ¿Vale? Yo la verdad Que lo veo normal Que a la hora de conseguir Puntos estelares Es bastante complicado Y es verdad Es verdad Aunque yo tenga 12.000 copas ahora mismo Es verdad Que conseguir puntos estelares Es muy complicado Porque una vez que tú tienes Una serie de copas Por así decirlo Es bastante complicado Conseguir brawlers O es bastante complicado Subir copas Porque bueno En copas bajas La verdad que al día de hoy Es bastante complicado subir Entonces pues la gente Se ha quejado Y han añadido Más clasificaciones O rangos ¿Vale? Como queréis llamarlos Para poder conseguir Más puntos estelares Como ya os digo No sé si esto será De la siguiente forma Que voy a explicar ¿Vale? A lo mejor añaden 30 rangos En total ¿Vale? Ahora mismo hay 20 rangos Imaginaros que añaden 30 rangos Pero los 30 rangos Serán al máximo 500 copas Es decir Que acercaran los rangos ¿Vale? A día de hoy por ejemplo El segundo rango A 60 copas Pues a lo mejor Lo bajan a 30 copas O a 15 copas Van a lo mejor cambiándolo Pero o a lo mejor Han cogido Y se dan 30 rangos Y el rango número 21 Salza a las 560 copas Por ejemplo ¿Vale? Entonces no puedo decir Porque exactamente No tengo ni idea Como va No tengo ni idea Como lo han hecho Y no sé pues Como lo habrán podido hacer ¿No? Ya lo veremos Como ya os digo En la próxima actualización ¿Vale? Lo siguiente chicos Es que han modificado La piel de Piper ¿Vale? No he querido poner mi imagen Porque tampoco era algo Tampoco muy top Por así decirlo Pero mola bastante ¿Vale? Han modificado La skin de Piper Y le han dado Como una especie de Como más color Por así decirlo Más vidilla La skin de Piper Y la verdad Que se ve bastante Bastante mejor ¿Vale? No la he querido poner Porque como ya os digo Tampoco era algo Que afectara muchísimo Y pues por eso No la he querido poner En la imagen ¿Vale? Lo siguiente chicos Que sería la última skin Que han añadido ¿Vale? Para que no lo sepan Es la skin De nuestra gran compañera Tara ¿Vale? Como podéis ver por aquí La nueva sería La nueva skin de Tara Y la verdad Que para mí Estas tres skins Son brutales A mí me molan las tres ¿Vale? Pero la verdad Que me mola también Bastante la skin de Tara Muchos diréis ¿Qué ocurre con la skin de Tara? Hay un problema Con la skin de Tara ¿Vale? Os dejaré el vídeo oficial Por si acaso Pues por ahí En la descripción Y es que no saben Qué nombre ponerle exactamente A esta skin de Tara ¿Vale? A los demás personajes Pues sí saben Qué nombre ponerle Pero la skin de Tara No ¿Qué ocurre? Que han preguntado Qué nombre queréis Que le pongan A este Brawler Es decir Que vosotros ¿Vale? Vais a decir Qué nombre Queréis que le ponga A este nuevo Brawler Recuerdo que Bueno pues Ir al vídeo Poner el nombre Que pensáis Para ponerle Para este nuevo Brawler Llamada Tara ¿Vale? Que es la verdad Bueno llamada Tara Brawler Tara Pues molaría que Penséis por así decirlo Qué nombre ponerle A esta nueva skin La verdad que mola bastante Y está bastante Pero que bastante chula ¿Vale chicos? Como ya os digo Y bueno Para quien no lo sepa ¿Vale? Algo que sí me he dado cuenta Y bueno No me he dado cuenta yo solo Sino que me lo ha dicho Yuba Mi compañero y yo Estábamos en directo de más Es que han añadido Un nuevo mapa de supervivencia ¿Vale? Que si pues bueno Os fijáis Y me dejáis un momentito Lo podré poner Aquí de fondo ¿Vale? Bueno no 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 Perdón No lo puedo poner de fondo Porque no tengo el mapa Pero es un mapa de Shadow Que mola bastante Mola bastante Porque además En el vídeo de la Brawl Tal se ve Sin que Tú te pongas a pensar Se ve un poquito Como parte del centro Del nuevo mapa ¿No? Y la verdad que mola Mola bastante La verdad chicos No se ve todo el mapa Pero se ve simplemente La parte del centro Que la verdad está bastante bien Es un mapa la verdad Que me suena bastante De haberlo visto En ideas de mapas Pero no tengo ni idea Como ya os digo chicos Bueno Una vez dicho todo esto Como ya os digo No se que día va a ser La actualización ¿Vale? Lo vuelvo a repetir Por si hay alguien Que me lo va a preguntar Deciros que tampoco hay fecha Para las skins Es decir Os voy a poner un ejemplo Imaginaos que mañana Sale la actualización Por ejemplo Pues una vez que salga La actualización Las skins irán saliendo Próximamente ¿Vale? En diferentes fechas Pues irán saliendo Las skins en las tiendas Y las podrás comprar No se si por puntos estelares Por gemas O a lo mejor Lo pondrán por puntos estelares Después del cabo De un tiempo Por gemas Lo irán a lo mejor Intercalando ¿No? Pero como ya os digo Pues bueno Estas skins poco a poco La irán añadiendo en el juego También lo que viene siendo El nuevo mapa Que yo he hablado Pues no se si también Lo incorporarán Como ya os digo Directamente cuando salga La actualización O tendremos que esperar Como ya os digo Pues un tiempo Para que el nuevo mapa Pues se ha incorporado ¿No? Ya sabéis que Esto no quiere decir Que salga la actualización Y ya salgan Las tres nuevas skins No se que No Sino que pues Por diferentes fechas Irán incorporando Lo que ya os digo Pues bueno Los brawlers El nuevo mapa Etcétera Que no solo habrá un mapa ¿Vale? Como ya os digo Porque también Han dicho que van a bajar Algunos brawlers Hay algunos brawlers Que lo van a subir Otros brawlers Que lo van a bajar Eso han dicho No han dicho Que brawlers son Pero han dicho Que hay algunos brawlers Que lo van a bajar Y otros brawlers Que lo van a subir Me refiero de vídeo Y de nivel ¿No? Porque hablar brawlers Que por así decirlo Estén un poquito chetados ¿No? Entonces chicos Una vez dicho Todo esto Como ya os digo Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Por favor No olvidéis haber pegado Un buen like Y haberlo compartido Con todos vuestros amigos Que se agradecería bastante Recuerdo de nuevo Que tendréis el vídeo De la brawltal Por aquí Por la descripción Para Bueno Pues pasar Ver el vídeo oficial O cualquier cosita Dejaré su vídeo oficial Por aquí Siga trayendo más información De las brawltal De las nuevas actualizaciones Etcétera No olvidéis haber pegado Un buen like Y haber compartido el vídeo Con todos vuestros amigos Que se agradecería bastante Suscríbete Si eres nuevo Que sería brutal Y nos vemos chicos Ahora sí que sí En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós